Luego de confirmarse la relación entre los cantantes, le preguntaron a la hija de Gloria Carra por qué piensa que la China la eliminó de su vida virtual, se confirmó el vínculo que se venía rumoreando desde hace tiempo entre Ruserkin y Ángela Torres. Los cantantes asistieron juntos a la cena exclusiva que realizó Luis Miguel, el mismo día que anunciaron que sacarán un nuevo tema entre ambos. Por eso muchos se preguntaron, ¿qué piensa la China Suárez de todo esto? Las versiones de romance entre ambos comenzaron a circular luego de que los artistas posteen imágenes y vídeos a sus respectivas redes sociales, y juntos, paseando por Estados Unidos. Si bien allí fue donde grabaron un videoclip, lo cierto es que después se los vio en otras situaciones muy románticos y acaramelados. Hubo una foto que los mostraba a ambos compartiendo un paso por Disney, donde Ruserkin sostenía de la cintura a Ángela. Luego, Pochi de Gossip Amen mostró en una de sus historias la marca de un chupón que tenía el trapero, y finalmente ella subió un vídeo de él a su cuenta con un emoji de corazón flechado. Luego de todos estos indicios, anoche los artistas dejaron de ocultarse, y llegaron juntos al evento que brindó Luis Miguel en la Rural. La pareja caminó por la alfombra roja a la par, posando para las cámaras de la prensa, muy sonrientes, y confirmando las sospechas. Las cámaras de socios del espectáculo contactó a la feliz pareja, quien decidió patear un poco la pelota hacia afuera, nos queremos mucho, somos muy amigos, contó Ángela Torres, siempre alegre y sonriente ante las cámaras, entendiendo también la dinámica de la nota. No hay relación, repreguntó el movilero, a lo que la también actriz explicó, sí, hay relación, claro. Sin embargo, esto no terminó de aclarar ninguna situación y el misterio solamente se incrementó. ¿Qué pasa entre los dos cantantes? Hay algo más allá de lo profesional y un lindo vínculo. Es amor. Sin embargo, el notero desde siguió presionando a la hija de Gloria Carrá con una pregunta al hueso, recordándole que la China dejó de seguirla en sus redes sociales. En un principio se temió que esto se originó luego de que la ex casi Ángeles se enterase de que ella estaba teniendo una relación con su ex. ¿Por qué la China Suárez te dejó de seguir entonces? No será porque pensó que están juntos, le preguntó el cronista, a lo que Ángela Torres sentenció, no sé, te juro. La incertidumbre crece y por estas horas, aunque todos están expectantes por el lanzamiento del nuevo tema entre esta supuesta pareja en ascenso. La incertidumbre crece y por esta supuesta pareja en ascenso. La incertidumbre crece y por esta supuesta pareja en ascenso.